Su proximidad con Estados Unidos se está... ¿Cuál es la primera? ¿Será Brasil? Esas son algunas de las razones también por las cuales el near shorting o la relocalización de estas compañías de China funcionan perfectamente en México. Además de eso, vale la pena recordar también que se compró Deer Park, una refinería que era de Estados Unidos y esto también le ayuda a México a tener mayor cantidad. Pues recuerden que esto está relacionado con el precio del transporte y se transporta toda la comidita, desde las tortillas, los frijoles y todo lo que se quieran imaginar en adelante. Yo, mijos y mijas, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a escuchar y a ver la información de este video del canal de Mapeando, que aprovecho para decirles que vayan y los sigan por acá en su canal porque tienen videos muy interesantes, muy controversiales y que por supuesto este no es una excepción. Échenle pues ojo al título. México es más rico que toda Sudamérica junta, por esta razón inesperada. Bueno, suramericano, finalmente está el continente americano que incluye el sur, el norte y el centro. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, pues a México se le compara mucho con otros países, inclusive con países de primer mundo que llaman, ¿no? O países desarrollados o países que ya son potencia mundial como lo es Estados Unidos. Y si bien bien es cierto, a México le está yendo bien, pues hay un proceso para todo en la vida y pues al parecer México tiene mucho dinero. Bueno, eso siempre lo hemos sabido, nuestros países son muy ricos, siempre lo han sido, tanto en dinero, en recursos, lo que pasa es que siempre nos han robado y nos han saqueado todo. Pero en esta actuación está diciendo que México es, o sea, México siendo un solo país, es más rico que todo Sudamérica. ¿Qué? Y dice que es una sola razón. ¿Tendrá esto que ver con la autosuficiencia energética? Ay, no sé, ya estoy curiosa. Sin más, hagámosle. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más. Hagámosle porque ya quiero saber de qué se trata esto, niños. México finalmente se está convirtiendo en un país rico. México es un país que tiene todo el potencial para transformarse en una de las naciones más poderosas en materia económica de todo el mundo. Es cierto. Por un lado, posee una gran extensión territorial, con una gran variedad de ecosistemas y de biodiversidad. Esta característica también favorece que existan varios recursos naturales fácilmente explotables y necesarios para fabricar las manufacturas que todo el planeta necesita. En México, hay grandes cantidades de petróleo, gas natural y enormes yacimientos de litio, el oro blanco, lo más demandado por la tecnología moderna. Al mismo tiempo, posee una gran población con potencial para ser mano de obra especializada en la manufactura de productos a ser distribuidos en todo el mundo. Cierto. También existen varias plantas fabriles, especialmente en el norte del país, donde se fabrica lo último en tecnología como vehículos eléctricos. Esta situación está acompañada de una buena gestión de gobierno. Desde que hace seis años asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, se llevaron a cabo todas las acciones necesarias para impulsar la economía mexicana a partir de todo lo mencionado anteriormente. Con una diferencia con respecto a los sexenios anteriores, este impulso es aprovechado para mejorar las vidas de todos los mexicanos. Dadas todas estas condiciones, ¿se puede decir que México será un país rico en los próximos años? ¿Se puede decir que México será un país rico en los próximos años? México es el décimo tercer país más grande del mundo y la segunda economía más grande de América Latina. Su proximidad con Estados Unidos se está convirtiendo en una enorme ventaja estratégica que está impulsando su crecimiento económico. Ambos países comparten una frontera de 3.169 kilómetros de largo, 54 cruces fronterizos y 4 zonas horarias, lo que ha creado una fuerte relación comercial beneficiosa para ellos, pero particularmente para México. Esto se puede notar claramente en el hecho de que el PID se encuentra en las regiones del norte mexicano, aquellas que comparten frontera con los Estados Unidos. Estos estados han podido establecer una base exportadora sólida y dependen mucho de los productos básicos que la región del sur. Esta dinámica ha facilitado una integración económica más profunda, atrayendo inversiones extranjeras directas y promoviendo la industrialización. El crecimiento de sectores como el automotriz, electrónico y aeroespacial ha sido notable, impulsando el empleo y mejorando la infraestructura. Sin embargo, todo demuestra que este es un fenómeno que probablemente se extenderá por todo el país en solo unos pocos años. Si analizamos la actividad económica trimestral a partir de 2023, podemos ver un crecimiento significativo en el sur, en particular en Oaxaca y Tabasco. Este repentino aumento en el crecimiento se debe a un fenómeno llamado nearshoring. Y no solamente se debe al nearshoring, que es la relocalización de las compañías de China para ponerlas en México por dos ventajas, sino antes de decir esas dos ventajas, recordarles que al sur de México no lo volteaban a mirar ni para robarlo. Y esas dos ventajas son, primero, la ubicación geográfica de México, al ser vecino y principal socio comercial de Estados Unidos, le beneficia mucho más a China porque puede desplazar sus compañías allí a México, que hay una buena mano de obra, tienen la infraestructura y están más cerca y se ahorran dos cosas. Primero, todo el transporte desde China y segundo, los aranceles. Al ser México el principal socio comercial de Estados Unidos, pues tiene tratados especiales, pues obviamente económicos, al mismo tiempo que está el tratado del T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, esas son algunas de las razones también por las cuales el nearshoring o la relocalización de estas compañías de China funciona perfectamente en México. Que es la práctica de transferir una operación comercial a un país cercano desde uno más lejano. Tal práctica está ganando terreno a medida que las empresas estadounidenses, europeas y asiáticas están trasladando sus operaciones a México. Esta tendencia está impulsando la modernización de la infraestructura en estas regiones, generando empleo y mejorando los estándares de vidas locales. Debido a esta inversión extranjera, 2023 fue el mejor año registrado para la historia económica de México, con un crecimiento interanual del 18%. Esto sin duda continuará a medida que aumentan las tensiones globales entre Estados Unidos y China. En efecto, el aumento de las guerras comerciales y los aranceles han hecho que los productos manufactureros en China sean menos atractivos para empresas norteamericanas y europeas, que ahora están centrando su atención justo al otro lado de la frontera sur. En febrero de 2024, México superó a China como principal fuente de importaciones para Estados Unidos. Tal situación está logrando ubicar al país como una de las economías de más rápido crecimiento en lo que va de este año, algo que está impactando en un aumento de los salarios a un ritmo récord. La economía de México históricamente se ha caracterizado por la extracción de recursos. Se trata de un país realmente grande que alberga una gran cantidad de recursos naturales y posee grandes reservas de plata y otros minerales. Sin embargo, el acontecimiento más importante en el desarrollo de la economía de México se produjo con el descubrimiento de grandes campos petroleros a principios del siglo XX. El descubrimiento del campo Cerro Azul en 1916 fue particularmente importante. Este campo petrolero pasó a ser el más productivo del mundo, con más de 260.000 barriles por día en su punto máximo. El descubrimiento de estos y otros campos impulsó a México convertirse en uno de los principales productores de petróleo del mundo a principios del siglo XX. La exportación de petróleo ha permitido a la nación generar cantidades significativas de ingresos, especialmente en periodos de altos precios del petróleo. En un principio, el desarrollo y la perforación fueron realizados originalmente por empresas privadas. Esto fue motivo de discordia para el gobierno mexicano y pronto tomó la decisión de nacionalizar la industria. Petróleos mexicanos o Pemex, la compañía petrolera estatal fue creada en 1938, lo que significó que la exportación, la extracción y las ventas del gas natural y petróleo pasaron a manos del Estado. Desde entonces, esto ha tenido una serie de ventajas. Además, la nacionalización permitió al país controlar mejor sus recursos naturales, aumentando la autosuficiencia energética y asegurando que las ganancias del petróleo beneficiaran directamente al desarrollo nacional. Además de eso, vale la pena recordar también que se compró Deer Park, una refinería que era de Estados Unidos y esto también le ayuda a México a tener mayor cantidad de pues del recurso que puede autosuplirse en México. En este caso, pues todos los derivados del petróleo que son fundamentales para el funcionamiento de muchas cosas en el día a día. Continuemos. Después de la gran depresión mundial a finales de los años 1920 y 1930, la economía de México había comenzado a crecer de manera constante. Hacia 1950, el país parecía preparado para un despegue económico que tendría lugar en un periodo conocido como el milagro económico mexicano. En ese momento, cada vez más trabajadores migraban hacia las ciudades, la manufactura aumentaba, así como el porcentaje del PIB, mientras la producción agrícola disminuía y la educación se extendía por todas partes. Entre 1950 y 1981, el PIB real en México creció un 6,5% anual y el PIB real por persona en edad de trabajar creció un 3,6%. En este periodo de auge, el gobierno comenzó a realizar fuertes inversiones para mejorar las vidas de los habitantes. Hoy en día, el petróleo sigue siendo el elemento crucial de la economía mexicana y representa el 20% de los ingresos del gobierno. Sin embargo, alejarse del petróleo como fuente de crecimiento económico e ingresos ha sido durante mucho tiempo un objetivo deseado por el gobierno mexicano y, desde la década de 1990, esto ha tomado forma en pocas áreas diferentes. Por eso, en 1994, México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, o TLCAN, con Canadá y Estados Unidos, lo que esencialmente permite a México y Canadá comerciar libremente con los Estados Unidos. Con esto, se reducen los aranceles sobre la mayoría de los bienes y servicios y se eliminan muchas barreras a la inversión fronteriza. Este tratado marcó un hito en la integración económica de la región, impulsando significativamente el comercio y las inversiones entre los tres países. La eliminación de barreras comerciales no solo aumentó el flujo de mercancías, sino que también promovió la competitividad de las industrias mexicanas. De esta manera, las exportaciones en México aumentan. Estas han crecido un 41% de 1994 a 2021 y, en el mismo periodo, el valor de las exportaciones de México en dólares constantes se multiplicó por más de 4 a 465 mil millones de dólares. En este periodo, México también ha diversificado significativamente sus exportaciones a medida que el foco se ha alejado de los productos agrícolas y el petróleo hacia bienes manufacturados con más requerimiento de mano de obra, como la electrónica y las industrias de automóviles, que han experimentado un crecimiento significativo después de la crisis de la década de 1980. México tenía niveles muy altos de deuda pública. Sin embargo, los superávits comerciales posteriores del TLCAN han permitido que se acumulen grandes reservas de divisas y se reduzca esta cifra total. Además de aumentar los ingresos del gobierno, el comercio ha tenido una serie de efectos beneficiosos para la economía mexicana. Luego de que el TLCAN haya sido reemplazado por el T-MEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se ha observado una mejora continua en la estabilidad económica del país. Miren, muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el precio de los derivados de los combustibles fósiles, las gasolinas y todo esto? Pues recuerden que esto está relacionado con el precio del transporte y se transporta toda la comidita, desde las tortillas, los fríjoles y todo lo que se quieran imaginar en adelante. Es por eso que la autosuficiencia energética es clave y fundamental en nuestros países. Pero recuerden ustedes que desafortunadamente México tenía empresas que lo único que hacían era literalmente aprovechar y sacarle el jugo sin ser justos. Claro, una compañía extranjera tiene que ganar, pero también los mexicanos, o sea, tiene que ser un acuerdo justo para las dos partes. Sin embargo, conocemos que en el caso de Pemex, pues no era así. Esta empresa española sí se aprovechaba de muchas cosas, pero eso cambió, muchachos. Solamente que sí es importante hacer la aclaración de que todos estos derivados de combustibles fósiles sí son importantes. Si bien, bien es cierto, se está en una transición, pues falta mucho para que eso pase. Mientras tanto, es que en la vida real día a día tenemos que utilizar todos estos recursos y son importantes que en este caso, pues en este país México cuente con ellos. Este nuevo acuerdo ha reforzado la integración económica regional, aumentando mayores inversiones extranjeras directas, aumentando la competitividad de las industrias nacionales y promoviendo un crecimiento más sostenido. Las reducciones de aranceles y barreras comerciales, así como la proximidad de México a la economía más grande del mundo, han llevado a un aumento en la inversión extranjera directa, conocida por sus siglas IED. Se estima que estos flujos son alrededor de un 60% más alto de lo que serían sin el acuerdo. La industria manufacturera, en particular, se ha beneficiado de la IED al expandir y modernizar sus operaciones y muchas empresas estadounidenses han trasladado parte de sus operaciones al otro lado de la frontera para establecer centros de producción y reducir costos. El estímulo a la inversión proveniente del TLCAN y el T-MEC también ha llevado a la creación de muchos nuevos empleos, lo que significa una fuente viable de ingresos para muchos mexicanos, ya que ayuda a atraer cada vez más trabajadores hacia empleos formales, con la posibilidad de acceder a pensiones y seguridad laboral de la que carecían anteriormente. En la actualidad, el último impulso lo está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que asumió el mandato en el año 2018, logró nacionalizar el litio, el recurso más codiciado por la tecnología moderna. Ustedes sabían que el litio es tan codiciado, como dicen aquí, el nuevo oro blanco, que inclusive se le intentó hacer un golpe de Estado a Bolivia, cuando estaba Evo Morales, que justamente el presidente AMLO le dio refugio político o asilo político, para que tengan una idea de lo importante y valioso que es este recurso. De esta manera, las riquezas obtenidas por la extracción y manufactura de este oro blanco son enteramente para el Estado mexicano y su población, y por lo tanto, no hay posibilidad de que un gobierno extranjero se entrometa y robe algo que pertenece a México. Por otra parte, López Obrador logró que se asentaran plantas que fabrican vehículos eléctricos en el estado de Baja California. Gracias a esto, se generarán cientos de empleos para todos los mexicanos del noroeste del país e ingresará una mayor cantidad de divisas extranjeras que serán útiles para la estabilización de la economía. Todo esto, sumado a las grandes obras que mejoran la conectividad de los mexicanos que trabajan y estudian, como el Tren Maya, el Tren Suburbano o el AIFA, han permitido una gran estabilidad de la moneda mexicana. Desde hace pocos años, el peso ha mantenido niveles históricos de apreciación con respecto al dólar, por lo que hoy en día es conocido como el superpeso. Se considera que es la moneda más estable y con mayor valor en América Latina. ¿Será México un país rico? ¿Logrará ser una potencia a nivel mundial? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Pues mis queridos, definitivamente México es un país rico en todo el sentido de la palabra. Es un país rico en recursos, en historia, en cultura, en gente. Así que me alegra mucho escuchar que cada día la gente está más consciente de esto. Y por supuesto que México está encaminado a convertirse en una potencia mundial. Eso se los aseguro, no nos queda la menor duda. Y uno de los grandes pasos ha sido la autosuficiencia energética y la recuperación de este oro blanco como lo es el litio, que ya está nacionalizado y esto es algo fundamental para el crecimiento económico de México. También la inversión extranjera que ha sido histórica y ha roto el récord. Además de todas las obras públicas como las que mencionaban allí, como el Tren Maya, el Itzmó de Tehuantepec, los aeropuertos como el AIFA, el Felipe Carrillo, en Tulum, escuelas, programas. La verdad es que a México le está yendo muy bien y le va a continuar yendo muy bien. Los muchachos se sanan una construcción aquí al ladito, por eso suena algo por ahí. No sé si lo alcanzan a escuchar, pero para que sepan, esa es la razón. Gracias a ustedes por haberse conectado. Me enorgullece y me da mucha alegría saber que a México le vaya bien, porque eso significa que a su gente y a su pueblo le va a seguir yendo bien. Déjenme su opinión aquí en los comentarios, como siempre los estaré leyendo. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo, déjenme ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Colmi. Corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mis hijos, háganle a ver. Nos fuimos.